que pucha pena tiré ya al menos ya saqué uno a 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 Por solución de protector De los dinos Hija de puta de esos piraños Espero que no se caigan Esperemos que no se suelte eso No estás estirando Frena todo No frena ¿Por qué no siga con tu mano nomás si estás a dos metros? Tengo yo en mi cintura Verasol Estuvo bueno mientras duro ¿Qué vas a piraños? ¿Por qué? No se suelte ¿Por qué? ¿Por qué no se suelte? ¡Solaje! ¡Solaje! ¡Ojo no es más serio! ¿Y esto es rico? ¡Para gato! ¡A pie de acá y ya van a entrar! ¡Ya antes sí! ¡Ulta! ¡Cómo viven! ¡No, pensaba en la otra vez!